Baby Mo, mo, mocho Baby Well in town compadre Niñas en un banco comen pipa, fuman peta Se cuentan sus movidas o se enseñan las libretas Hoy no quiero pisar mi casa, me quedo en la plazoleta Inventando metas que nunca cumplo, falso profeta Tirame una piedra en la cara si tu jamás pecas Estos caretas a mi ni me tientan ni me retan Mi grupo yo, la más chula de la discoteca Soy sin un euro la cuenta, imagina con un bemeta La billetera incompleta, todo lo que entra sale Esta mierda no es por money, puta, es por mis chavales Todos están hablando, no hay manera que se callen Todos están hablando, pero en verdad nadie sabe A ti no te importa la music, quieres ser famoso Soy más dura que un balazo en la frente o destrozo All day smoking costo, mostro por eso es que toso Las heridas me las coso con alambrosidad Parece que todo lo que hice por ello ya se le ha olvidado Caso cerrado, yo por mi lado, tú por el tuyo Tus barras son pulos, no sé por qué lo incluyo Nunca fallo, si me pongo en serio dan por culo Que te había contado ponemos a rezar el rosario Moviendo mi mierda desde el welling a tu barrio Hablan bullshit de mi y durmieron en mi cama Fuck them, mi propia cabeza es mi único adversario Fango y cielo con la lengua sin pelo Los viejos con los nuevos vacilando en tu terreno Cusha, te gustan los billetes, ¿verdad? Aquí lo bueno se junta con lo bueno Monstro Fango y cielo con la lengua sin pelo Los viejos con los nuevos vacilando en tu terreno Cusha, te gustan los billetes, ¿verdad? Aquí lo bueno se junta con lo bueno Estoy cogiendo el sol con la mano y no me quemas Me crian el welling, puta, reta y problema Escondiendo bolsa mientras suena la sirena Aprieta las esposas y te pillan a mitad de la faena Yo vengo con la faena Urdelica pa'l suelo, pa' la nena Te apoyo en los reales porque da pena la escena Están crucificados como el Cristo de Vena Del barrio para el barrio dejando una tela Estilo Brain, ya, mi alma son volates, homie que jalea Traigo barrio y fuego y tu cuello ya se menea Gonorrea, no fuck, no party, yo te aprieto la correa Dos wellingtones, los que hoy te barean Rap de Angel, puta, tengo cara de Angel Depende de cómo me la subes por la mañana, ¿ahora me entiendes? Hoy estoy contento, estoy matando a todos sus liendres Le hierve la sangre porque entiende que el titán viene de frente Los fecas fijen su muerte si el crack está presente La suerte es pa' los débiles, yo voy al 13 Primo, me jodó con los años como el vino Yo no voy de malo, de película de sino Triante, en Málaga se tiene talante Siempre pa'lante, pase lo que pase Rompiendo tu top ten fighter Estamos preparados pa' todos esos haters Ya solo hay una equ y no son tres Fresh, saluda a Vader Flow Assassin, Slim Shady Dime tú que vas a hacer Fango y cielo, con la lengua sin pelo Los viejos con los nuevos vacilando en tu terreno Pucha, te escuchas los billetes, ¿verdad? Aquí los buenos se juntan con los buenos Fango y cielo, con la lengua sin pelo Los viejos con los nuevos vacilando en tu terreno Pucha, te escuchas los billetes, ¿verdad? Aquí los buenos se juntan con los buenos Otro Otro Baby Otro 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 Baby Otro 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 Otro